Bueno, amigo, como te decía, y ahora viene la mejor parte del roller. Este es el escenario donde toca la rollerbank. Sí, chicos, está increíble. No lo había visto en internet, pero en vivo, en directo, es mucho mejor. Sí. Se la deben pasar muy bien aquí. Este es un lugar muy especial para todos nosotros, pero aquí también se vienen a trabajar, así que ándenle. Bajen las sillas, por favor. No puedo creer que esté en el escenario de la rollerbank. Chicos, ¿puedo tocar una canción con ustedes? O sea, será como un sueño de realidad. No, no, no hay tiempo, vamos a trabajar. Ándenle, pónganse las pilas todas. Simón, es solamente una canción, no seas mala onda. Bueno, Simón, una canción, ¿no? Bueno, pero rápido, antes de que yo... Gracias, chicos. Vamos. ¿Pienso o qué? Sí. Pienso. Va. ¿Listos? Estribillo. Va. Pienso que no conoces bien lo que yo siento. Crees que no estoy para ti y eso no es cierto. Pienso que no conoces bien lo que yo siento es que no estoy para ti y eso no es cierto. Opa, opa, opa. Oye, ¿no ves que estamos tocando? No, lo que veo es que hay una persona que sobre en el escenario. Pero esto se resuelve muy fácilmente bajar ahora mismo. Perdón, ¿quién te crees que eres para intentar bajarme del escenario? Ay, perdón. Soy Juliana, mucho gusto. La coordinadora del Jemen Roller. Y el escenario está reservado para que la banda ensaye para la competencia. Pero, ¿por qué no podemos terminar la canción? O sea, relaja, disfruta de la música, ¿no? ¿Qué tal si te sorprendo? Ay, qué dulce de tu parte. Odio las sorpresas. Y después yo creo que vos no podés hacer nada que me impresione.